Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que les guste esta partida del Tomb Raider que ya está corriendo esta tía, está loca que yo no he tocado la pantalla, es desde el móvil, vale, espero que les guste vale, porque yo me he partido el culo con esta tía me he partido el culo, porque encima el juego tiene física, ya, eso ya es, a ver, conseguí hola, gracias por resucitarla, que bien, gracias este juego me saca de quicio, pero está bastante guay la tía corre y dispara, mira yo pensaba que cuando lo vi, pensaba que fuera una mierda, pero no me ha impresionado el juego, y está bastante chachi y chulo vas consiguiendo monedas, tienes que buscar reliquias y hi ya empieza a morirse ya empieza a morirse esta tía, esta tía empieza a morirse estoy probando un programa también de grabación del móvil y espero que me funcione vamos allá gracias a mis 236 suscriptores que tengo ahora mismo gracias, no me lo creo, realmente no uy, que se cae la puta esta venga corre, corre corre si tengo que conseguir las hojitas esas para porque son pistas para encontrar la reliquia la reliquia no no, tío que mal, que mal no se vale no se vale me quedaban cuatro pistas para conseguir eso que mierda, que asco no voy a resucitar a la tía porque si no se me gasta porque es una pasada esta tía venga, corre corre, corre no, que esto se cae que se cae que esta tía está loca ahí muy bien muy bien es que si me despisto y todo tengo una cara de concentrar vale esto ayuda no son cosas que ayudan uy que me caigo no, no, no ahí muy bien debería haberse caído pero bueno, no pasará y ahora disparan como ven tengo un toque a la pantalla muere 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 bicho coño que no muere ahora corre otra vez tienes que siempre intentar que vaya por el buen camino porque las monedas aquí no ayudan no ayudan nada las monedas ah no que me caigo que me caigo que me caigo vale espero que les guste realmente a mi me encanta me chifla mira ahora esto es una locura total porque no se ni a donde voy no 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 ahí muy bien muy bien el juego hostia el juego hostia el juego hostia vale la voy a resucitar aquí a ver si consigo el eso se paga una hostia la tía a ver si consigo el tesorito le puedes cambiar la ropa le puedes mejorar el arma o creo o que era eso me da miedo no se no 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 que me da hasta miedo ya esta tía está loca a mi lo que es ahora estoy intentando que el juego se escuche porque no tío que mal voy a resucitarla que mal porque me falta poco para conseguir la estoy intentando que el juego se escuche porque creo que la grabación no me graba el sonido el sonido el del móvil adiós lara lo siento no no puedo si puedo no pues mira apagarlo que le den venga venga mira pero si le di para arriba que esto no vale que mierda que mierda que mierda que mierda venga casi casi lo consigo casi venga estoy intentando que se escuche desde la cámara así que si se escucha mal lo siento la primera vez que grabo del móvil así que vamos allá no no que haces estas idiotas si solo le di una vez que asco venga venga Lara que tu puedes Lara venga Lara ya vamos ya vamos no 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 que me da miedo ya estoy intentando que se escuche el juego realmente oh 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 no 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 papelito se me olvidó no no coge eso trae las monedas el imán ese venga oh dispara 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 tu porque vas a ladrar perro perro no ladres no porque vas a ladrar perro no ladres no porque vas a ladrar porque vas a ladrar que hace porque los dos se miran y se ladran que no lo entiendo oye perro no lo estoy conseguiendo no se como oh ahí oh coche coche moto 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 más bien venga no que me ha pasado no por qué por qué esta tía suicida esta tía se suicida sola no me entiendo vale aquí está para mejorar hay un montón de cosas para mejorar como tengo oh me da por mejorar este porque mejoro está que guay también tiene para pistolas como están aquí y demás tiene ropa esta es la que quiero conseguir castica la de la tía que se ve con la ropa de invierno vale y vamos allá no y se va al vacío coño por qué por qué dios juego este más raro pero está chachi está chachi venga venga que tú puedes Lara Lara que tú puedes coño coño Lara pensaba que se iba a romper eso no no veo no veo una mierda adiós monedas oh sí cinco no sé qué eso no lo entiendo todavía vale corre corre eso sí muere muere bicho muere 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 bicho bien a la tía se le quita vida también venga aquí 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 wow muy bien muy bien me va gustando me va gustando el juego oh motito otra vez motito otra vez motito otra vez no se me fue una pista no qué mal esto qué es hostia no veo se me está duplicando los ojos veo ya no veo dónde voy no sé dónde voy qué le pasó yo lo entiendo no puedo resucitar a Lara que le den me he caído no sé no sé qué le ha pasado esta que no sé qué le pasa esta tía esta tronca baja salta gracias no 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 Dios ah dice que me meo yo con esta tía me meo me encanta porque tiene física me encanta un montón si ya era el otro me encanta matarla la pobrecita esta ni te digo sí a veces está poniendo el la mierda esta no no por qué por qué si estaba a punto no estaba a punto estaba arriba de eso para para saltar yo me entiendo oh qué asco la última y lo dejo porque me está agobiando ya este porque tengo los ojos ya acampados y ya así hostia no no por qué por qué vale venga yo estoy concentrada y todo me voy a comer no qué mal solo yo miré a la cámara a ver si estamos grabando y yo ah se cae venga 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 corre corre puta corre corre puta yupi venga venga Lara que tú puedes muere lo que seas tú bien bien vida no puta no se vale no 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 estaba ahí estaba aquí qué mal qué asco resucita sí resucita resucita puta resucita iba a ahorrar diamantes pero ya veo que no venga 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 que tú puedes que tú puedes Lara la resucité resucita la tía no es por nada se lluvó cinco de eso qué asco qué asco no resucitó qué asco venga que tú puedes tú puedes Lara venga vamos a intentarlo otra vez no sí claro espero que les haya gustado que le den like favoritos suscríbanse a mi canal al de Villajero solo cinco al de Giovanni jugón trece a Hollow Melody y a Lizze Costran que no me sale da igual lo pondré en la pantalla aquí ahora mismo uy 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 gracias a mis doscientos treinta y seis suscriptores de verdad sois vamos estoy encantada de la vida ya con esos suscriptores espero que sigan subiendo pero estoy súper feliz ya espero que les guste vale y muchísimas gracias chao 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 chao